Sería cool invitar a alguien que haya ido para la cárcel, pero que... Bienvítame a mí. Ah, a ver, tú fuiste. Yo tengo la historia mía, weón. Bienvenidos a otro episodio, episodio de 99 por Chanto, el podcast favorito de la nena, de la nene, de la bambina, los bambinos, de los gígolos, de la chica linda, de la chica fea, los chicos lindos, los chicos feos, los chicos feos, moda, están de moda los chicos feos. Y de la gente que come fruta, que come piña. ¿Quieres comer piña? Pues aquí te tengo la piña. Una piña clara. Mira, aquí estás de piña, ¿no? Sí, va. Voy a comer una piña. ¿Me puedo comer un pedazo de piña, mi pana? All right. Voy a comer un pedacito, un mordisco y todo. ¿Quieres un pedacito? All right. No. ¿No? Ahorita no, ahorita no, ahorita. Me tomé un jugo bien más tarde, en la tardecita. Divino. Vasilón. Tienen que tener piña en su sistema. Que tengan piña también. Piña colada cuenta. No, unas piñas no. No, piña colada cuenta. Traguito. Claro, pero unas piñas no, unos golpes no. Piña colada en la piscinita. No se estén cayendo a golpes. Eso cuadro. Hoy estamos en modo Loki. Como no va a verlo. ¿Sabes qué? Una anécdota. No se estén cayendo a golpes. Ayer. Estás viendo una entrevista de Loki. No te caigas a golpes. ¿Tú viste Loki? No. Marico, muy buena serie. Muy buena serie. Es un villano de Avengers. Ok. Entonces, él es el hermano de Thor. Ok. Y el actor de Loki fue a audicionar para Thor. Y no quedó en Thor. Quedó en Loki. Y mejor, porque Loki tiene su propia serie y todo. Pero para que veas la vaina. Y le mostraron, eso fue creo que en Jimmy Fallon. Y mostraron el self-tape que hizo. ¿Cómo sería el hijo de Thor y Loki? Era que es un hermano. Sería loquito. Shotcito por eso. Diplomático. Mi nombre es Isra. Mi nombre es Abelardo. Bienvenidos a este. Vamos a tomarnos el show. Pero bueno, para que veas. Nunca desistas, amigo actor. Nunca, nunca. Si no quedaste en el protagonista, audiciona para el antagonista. Al antagonista. O al secundario. O al terciario. A mí Loki es una locera. O sea, yo subestimé la vaina. Porque a mí me mandaron estas vainas de Loki. Para los nuevos. Joda. Pero es que no. Es uno de los mejores que ha sonado. Pero es porque le di batalla. No, y también porque ya uno sabe la técnica. Es como un jazz. Mira, es como que lo tienes por la mitad. Y tienes que sacar duro. Sí, sí. Así me hacía anoche. Exacto. Así me hacía anoche. Entonces, a nosotros a veces nos mandan regalos de películas, de las vainas, de estupideces. Bueno, no estupideces. Siempre son cosas cool. Como también mandan basura. Hay que decirlo. Pero casi siempre son cosas cool. Por lo menos que de una cajita que nos mandan siempre hay una cosa cool de seis. Cuando un evento es pago, mandan cosas buenas. Sí. Ahí se ve el bollet de la película. Exactamente. Avengers, cosas así. Se mandan vainas finas. Loki me mandaron vainas increíbles. Y me llega una caja con Loki, vainas así. Esta es la vaina como de la cárcel, de los variantes. Entonces, mandan la vaina. Y yo no sé, yo no tengo idea de qué es Loki, la vaina. Cero bolas le paré. De hecho, el merch, no le paré bolas, lo tenía ahí guardado. Y amigos míos se enteraron que a mí me habían mandado vainas de Loki. Y como que, mierda, qué bolas, Loki. ¿Cuántos amigos? Uno. No, como cuatro amigos míos. Papi, te quedarás loco los fanáticos Avengers y de... Salud. Y de... Y de Marvel. Guau. Pero bueno, en fin. Qué buen shot de Ron me acabo de lanzar. Sí. Me mandan la vaina. Me quedó divino. No me quieres escuchar lo que quiero decir. No, te estoy escuchando. Si no te importa, no te lo digo. Pero te estoy escuchando. All right, all right. Bueno, me mandan la vaina y veo la serie. Marico, qué serie tan arrecha. Ok. Increíble la serie. 10. ¿Cuándo le pones? Coño. ¿Ya se acabó la serie? No sé si van a... Yo me imagino que van a sacar un season más. Por Disney Plus. Eso se quedó como raro. Por Disney Plus. Sí. Ok. Una serie es lo de pinga. Pero la serie con el Loki de Avengers, que sale en Avengers, pues. Que es este pana pelo largo. Que es el de los memes. Alto. Que es el de los memes, claro. La línea de TikTok que se fue a ir a ver que sí, en el televisor y le daban algo en el televisor en la esquina. O sea, yo vi la película de Thor con el... Esa se la vi yo. Ajá. Hace tiempo. Exacto. Esa es vieja ya. O sea, vieja de 10 años. Ajá. Pero la serie no. ¿La serie no? La serie no. La serie no. La serie no. Ok. Bueno, en fin. Burda de buenas. No sé si... Es que a veces como que la gente como que... Ese tipo de series no las... Uno no espera tanto, pues. Entonces como que... Por eso es que son tan... Claro. Porque uno no espera tanto de la serie y terminan siendo altas películas. Igual que como... Chan-Chi. ¿Te acuerdas? Chan-Chi. Chan-Chi. ¿Cómo se llama? Chan-Chi. Uy, buenísimo. Peliculón. Buenísimo. Y yo fui sin expectativas. A mí me gustó mucho esa película y fui así sin expectativas y fue alta película. Y a veces uno va con demasiadas expectativas para ver algo y es como... Alta serie es The Bear, ¿oíste? No sé si has visto The Bear. ¿De quién? ¿De qué serie? Es de Fox. Ok. Es de Fox. Y es tremendo... O sea, la puedes ver por Hulu. Ok. Creo que con Hulu puedes ver Fox. Es tremenda serie. Es más, ¿tú sabes el... Ahí la guardé. El demo reel que yo hice. Ajá. Es una escena... La inspiración. Exacto. Es inspiración en esa serie. Esta serie es de cocina. Es del pedo de las cocinas, de cuando tienes un restaurante y el carajo... Tienes dueño de este restaurante y... Bueno. Es de cocina. Véanse hasta... Y viene la segunda temporada. También recomiendo WandaVision. WandaVision. ¿Tú la viste? No, no, no. Marico, ¿qué? Eso sí, Marico, por favor, vela. Por favor, hazme el... Hazme ese favor. O sea, te estoy viendo el favor yo para que la veas. Hoy te tengo que terminar Succession. Ok. Ya no empecé. WandaVision es una obra de arte. Succession también. Ok. O sea, Succession fue que si la mejor serie el año pasado. ¿De? Eso es de... Eso es HBO. Ok. Todo lo que saca HBO sabe que... Bueno, WandaVision es Marvel. Exacto. Bueno, Marvel también nos falla. Sí. A veces... Viste... Mira, ¿sabes qué? Hoy viendo... Bueno... Pero... ¿Ah, tú ves? Yo pues no... El... El... Bueno, no sabemos... Es que no sé. No quiero hablar de eso en verdad. Porque es el Teno Huerta. No, pero ya me vas a decir. Teno Huerta. ¿Quién es Teno Huerta? Teno Huerta es el de Wakanda... El prima de Guasmo Huerta. Wakanda Forever. El malo. Ah, sí. Que lo acusaron de acoso sexual. De acoso sexual. Pero la cosa es que uno tiene que ahorita esperar. Sí, hay que esperar a ver si es verdad o mentira. Si es verdad o mentira. Porque ya uno no sabe. Lo que sabemos es que lo acusaron de... De acoso sexual. Una mexicana. Pero bueno, hay que ver. Porque ya todas las cosas que pasan en internet. Uno no sabe. Uno no lo vivió. Vamos a tener que llamar a Alex Livinali que... Mano. Lo que sí, Daniel Alves sí. Todo chismoso. No, Daniel Alves sí. Ese sí quedó... Ese está jodido ya. Ese está en la prisión ya. Él está en la cárcel ahora. Sí, sí, sí. Ese está jodido. Y ese... Y tú sabes que ya salí de esa raya. Es heavy porque ya... O sea, ponte que tú sales de la prisión. Pero ninguna... Ninguna marca va a querer trabajar contigo. Sí, nada más por la mala fama ya. Ya. Ajá. Así seas casi que no culpable ya como que... Sí, ya, ya. Nadie va a querer trabajar contigo. O sea, obviamente vas a tener tus panas futbolistas y toda la cuestión. Verga. Pero... Qué locura. Es la idea que se jodan en un... Tanto... Bueno, ya... Ya había logrado muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero, perito, coño... Daniel Alves está... Innecesario completamente. Creo que está en el top 5 de jugadores con más títulos en la historia de Europa. Sí, guau. Qué locura. Messi es el número 1. ¡Va! Uy. Acaba de tronar duro. Eso significa... Ah, no fue tú... No fue tú... Hiciste un buen... Estos días me dijiste... Me dijiste que... Yo tengo miedo a los truenos. Pero a ti te encantan los truenos. Pero para dormir. Pero no, te encantan los truenos porque... Bueno, no sé. No, a mí me gusta más vos. Tú cuando tenías tu canal de YouTube, tú tenías todo en truenos y todo era truenos, ¿no? No, sino que el logo de mi Versus Morphe, que era mi banda anterior, era el logo. Hay una diferencia entre trueno y rayo. Era un rayo. Creo que trueno es el que truena, es el que suena. Rayo es un destello de luz. Ok, no estoy claro. Sí, hay una diferencia. Sí, sí, sí. Ok. Porque, o sea, lo dice truena. Para ti te gustan bastante los rayos, ¿no? Se llama Push Pen en serie. Marico, yo le tengo respetísimo a los rayos. Mucho respeto. O sea, sí vacilo como estar en la cama y que esté cayendo un poco de rayos afuera. Es como que, coño, me da sueño. Sí, sí, sí. Pero también con lluviecita. Claro. Que caen las lluviecitas en la ventana. Pero yo estaba manejando por ahí con trueno. Me lo vacilo cero. Sí. No, o está en la playa y que está... A mí me ha pasado, una vez me pasó. Yo estaba en la playa acostado. Y estoy así tomando sol. Y de repente... No, y dice, ¿sabes cómo es Miami? Abro los ojos. Cuestiones de dos segundos. Y está nublado todo. Y cuestiones de dos segundos. Papi, aquí me cae un rayo encima. Ahorita yo así, en los noticieros muere influenza en la playa. Y la toallita así. Y pura arena. Y la gorrita... Y la gorra. La gorra echaba para atrás. Y me paré, te lo juro. Me paré y me fui. O sea, uno de mis miedos es que me mata un rayo. Ahorita hablando de rayos, me acuerdo de la... ¿Rayo McQueen? Vi una serie. La conocí, por cierto. ¿A Rayo McQueen? Sí. ¿O lo conociste? La entrevisté en mi canal de YouTube una vez. Ah, porque es una mujer la voz. Ah, ok, ok. Se llama... Ay, se me fue el nombre. Claro. Es la de Orange is the New Black. Bueno. Bueno, me terminé la serie que llevaba rato viéndola, que se llama Manifest. Ajá, sí. No la he visto, pero... Muy buena. Me gusta. Más que todo, me gusta el tema de ese peo místico. Time travel. Vainas que tienen que ver con Dios. Una vaina toda loca. La serie se fue para una vaina loca, que un viaje que hizo time travel. De repente, Dios, digo un poco de vaina. Marico, está súper... ¿Tú nunca viste Travelers? La serie. Creo que la empecé y no me... ¿No te agarró? No me agarró. Ok. A mí me... Yo la terminé, pero porque estaba como que... Quería ver cómo terminaba, pero me gustaba como el peo de que... Sí, esos temas... Sí, sí, sí. Bueno, Manifest está... Creo que ahorita está en top 10 en... Al momento grabé este episodio. Claro. ¿Tú viste alguna vez... Puede salir en cualquier momento. Supernatural. Esas series americanas bien... Esas viejas. De televisión. Supernatural es vieja. Sí. Y... ¿Cómo se llama? Smallville. Smallville me la he enterita. ¿Te la viste enterita? ¿Qué tal? Increíble. ¿Que Smallville es como un Superman o es Superman? Marico, el negrito tuyo vivía en mi edificio. Claro. En Los Ángeles. Tú me dijiste. Cada rato me lo encontré en... ¿Pero Smallville era Superman o era como otro...? Marico, Smallville se trata... Si no lo has visto, vela. Eso sí. Es larga. No, yo sé. Es larguísima. Pero lo bueno es que vas a tener series para un rato. Claro. Y es muy buena. Yo vacilaba mucho con Smallville. Es la vida de Clark Kent. ¿Qué? Él no es Superman ni siquiera. Claro. O sea, no es Superman. No dicen Superman. A los últimos episodios, él se convierte en Superman. En el último season, creo que es. Ok. Creo que él ni siquiera tiene el uniforme hasta el último episodio. En el último episodio que... Pero ese logo sí se ve bastante en Smallville porque ese es el logo de Hope, de la esperanza. Ok. ¿Y Arrow? En... La Arrow también me la he enterado. ¿Arrow tú dices Arrow? Sí, y Flash. Ok. La recomiendo por ti. Arrow y Flash se pusieron medio tediosas en cuarto season. Como que ya quisieron saber más. Pero si la van a ver, bro, véanla porque por lo menos los primeros cuatro seasons son increíbles. Estos son bien series televisivas así. Flash la sigo viendo. Claro. De vez en cuando, como que me voy poniendo al día. Flash nunca falla. Flash es increíble. Vampire Diaries. Yo nunca vi Vampire... Bueno, me vi como tres, cuatro capítulos con una ex. Vampire Diaries es como medio jevita. Claro. Yo la vi con... Crepúscula. O sea, yo la vi con la ex y me... Coño, me la estaba vacilando. Ojo, es medio machista también decir eso. Jevita. No, vale. Pero, marico, hay series, huevón, que le llaman la atención a mujeres y a hombres no. Y eso no tiene nada que ver con machismo, con feminismo ni nada. Como Gossip Girl. Gossip Girl es una serie que por alguna razón le llama más la atención a las mujeres que a los hombres. Como a las mujeres hay ciertas actividades extracurriculares que les gustan más que a nosotros. Vampire Diaries y me estaba gustando. Ojo, no la estaba viendo cronológicamente. Estaba viendo un episodio que ella puso y yo empecé a verla con ella. Un capítulo, perdón. Un capítulo que estaba viendo con ella y de repente... Ay, está cool. Me gustó. Obviamente los protagonistas son unos guapos. O sea, son unos bichos guapísimos que también... Eso ayuda que las evitan como... Carajos, salidos de Abercrombie. Sí. No, no, no. Unos bichos bellos. Trabajate en Abercrombie porque estás contratado. Exacto. Entonces, eso también ayuda a que sea como estas series así de jevitas que les guste. Sí, claro. Pero sí, tienes toda la razón. O sea, no es machismo. Es literalmente... Es... Es las demográficas. Son las demográficas. Es que es lo que le gusta. Hay cosas que no le gustan a la... Pero, bro, es como... Tú lo leímos en Equivalion. Todo es el balance de todo. Hay cosas que nos gustan a nosotros. Hay cosas que le gustan a ellas. Hay cosas que coincidimos y nos gustan a todos. Totalmente. Mira este experimento que yo he hecho. Yo le he mostrado, por lo menos, Manolo Cabece Huevo, la broma a cuatro mujeres. Y de las cuatro mujeres, no todas saben como que les ha encantado. Pero los hombres, papi... Se lo muestran a un hombre y... Si es la mejor llamada telefónica, props para Enrique Santos. Nos encantaría que viniera algún día para 99%. Pero, bro, él es el mejor. Enrique Santos no le gana a nadie a las bromas telefónicas. Igual que José Mach. Yo le he mostrado a José Mach a muchas mujeres y casi no les gusta. Pero por el hecho de que las tratan mal. Las tratan mal. Entonces se siente con... Claro. Tú le encuentras eso a un hombre y le encanta. Obvio, güey. Por eso todo hay público para todos. José Mach, el gran José María Listorti. Exacto. También lo queremos invitar para el público. Bueno, yo lo he escrito por día. No responde. No sé. Vamos a ver. Yo creo que no. No responde. No, yo creo que él me... Está bien. Él tiene derecho a no responder. Él es muy crack. Claro. Pero yo creo que él me respondió algo como que... ¿Dónde está? Algo así. ¿En serio? ¿Dónde estás, loco? Bueno, te respondió a eso grande, papi. Bueno, ahorita. You made it, bro. No, no, pero estoy hablando huebonadas. Huebonadas. Bueno, ese teléfono... Sí. Es el chino. Sí. Pero también me... No sé. Siempre he estado como, por ejemplo, con los temas de documentales. Vainas así que también me llaman la atención. Claro. De carajito. No me gustan los documentales. Ahorita hay uno... No, en YouTube hay unos buenazos, ¿viste? Sí. Hoy me quiero ver uno de Ayahuasca. Coño. Lo vi en YouTube. Yo últimamente he estado con el tema de las pirámides. Ok. Ese de vaina. ¿Qué tal? He estado leyendo ese tipo de cosas. ¿Sabes quién es el Joe Rogan? Se sabe todas las teorías, pero no ha ido para allá. La vaina es que, por lo menos, el tema de las pirámides... Porque lo que yo estaba averiguando es como que qué poder tienen las pirámides. No como que quién las construyó, cómo se construyeron. Eso no sabemos todavía. Hasta el sol de hoy no se sabe. Pero lo que se dice es como que, bueno, sí, los indígenas, perdón, la Mesopotamia, los suburbios, todos esos suburbios. Los sumerios. Los sumerios. Suburbios. Los suburbios están aquí en la... Sí, sí, me borré, me borré. Los suburbios están por aquí. Los sumerios. Entonces, es como que estaba averiguando de las cosas que sí han averiguado con experimentos, que por lo menos son los poderes de las pirámides. Y es súper... Vainas que yo no sabía y cosas que deberían estar haciendo ahorita y no lo están haciendo sabiendo todas esas cosas. ¿Como cuáles? Por lo menos ya se sabe que las cosas dentro de las pirámides tienen ciertos poderes como curativos, los alimentos no se pudren. O sea, si algo era propenso a que se te jodiera en que tú lo dejas... Por ejemplo, una carne. Tú lo dejas un día afuera y la vaina ya se pudre. Nada afuera. Esta vaina no, puede durar semanas. O sea, en las pirámides no hay que poner neveras. No, pero es un tema de la vaina, porque mira, ya te voy a explicar la vaina. En las pirámides, las plantas... Ojo, también depende en qué posición de la pirámide tú lo estás poniendo. Todos esos son misterios también que poco a poco se han ido sabiendo. Las plantas crecen más rápido, crecen más sanas. También la gente se cura más rápido, se sienten mejor. Hay un poco de... Todo es positivo dentro de una pirámide. Y hay cosas que... O sea, ya se sabe tanto que se han estado construyendo pirámides la misma gente. O sea, la gente se construye sus propias pirámides o ponen... O duermen en una cama que tiene forma piramidal. Todo lo que tenga forma piramidal, que tú mismo lo construyas, es beneficioso para nada. Y se dice, por lo menos me estaba leyendo un libro hace poco, sobre las pirámides, que habla sobre el poder curativo de las pirámides y que no pueden creer por qué los hospitales no tienen forma piramidal. Pero tú estás hablando todo... O sea, si esto tiene una forma piramidal ya... Sí, y estas pirámides que han creado, aparte de brindar energía y ser un medio de cómo multiplicar la energía, también se usan en este tipo... O sea, era como que... Ajá, tú puedes crear tu propia pirámide en tu patio o en tu cuarto o tu propia pirámide, ¿no? Pero estos ya son en niveles masivos. Y también se habla sobre que hay una antipirámide, que la antipirámide va para abajo y es como... Sabe que todo es polos positivos y negativos. Entonces, esto funciona igual. Pero todavía no se sabe cómo funciona la antipirámide, que vendría siendo la parte de abajo, que está normalmente subterránea. Pero cuando tú hablas de pirámides como tal con energía y con poderes curativos, tú hablas de que yo puedo hacer una pirámide. Sí. Y puede tener todo eso... Pero tiene que tener ciertas características. Triangular como con forma de pirámide, eso trae unos poderes que nosotros no estamos entendiendo. Ok. Obviamente también estas pirámides fueron colocadas en posiciones específicas que con la vaina, donde con el tiempo se han ido moviendo, porque tú sabes que las placas tectónicas se van moviendo, entonces como que están a milímetros o centímetros de que está apuntando al sitio que tienen que apuntar, pero también porque se han movido. Pero en ese entonces no. O sea, yo he dicho perfecto. Por lo menos las de Egipto. Sí, las de Giza. O sea, yo he escuchado... Bueno, he visto teorías de que... No teorías, de que están colocadas en un lugar demasiado perfecto. Ajá. O sea, pero mandado a hacer. Pero se han ido moviendo. Inclusive, si les da la idea leer, también vi un documental que está en Netflix, que es también de las pirámides. Se me olvidó el nombre. Ahorita prometo que se lo voy a buscar. Y en ese documental habla de este tipo, que habla de todo ese tipo de las pirámides que se han ido encontrando por ahí, por qué están ahí, por qué la vaina. Y han sido muy perfectas en la locación y la posición que están, pero se han ido moviendo un poquitico. Pero es normal porque la Tierra se mueve. Entonces, en algún momento sí estuvieron en el momento perfecto alineadas con las estrellas. Por eso tienen que tener una alineación con las estrellas. Y eso ya estamos hablando de otro nivel de pirámide. Pero una pirámide es... Imagínate una pirámide, pero... Marico, Carrecho sería construir una casa en forma de pirámide. Claro. Y gente que se siente mal, que entra en una pirámide. Por eso es que... No sé si has escuchado que en México mucha gente cuando habla de las pirámides de Teotihuacán o cualquiera de este tipo de pirámides de Chichen Itza, separan como que los que te... Bueno, las pirámides que te dejan subir, por lo menos en la Teotihuacán. No sé si todavía te dejan subir, pero si te dejan subir, la gente como que subía para recargarse de energía y todo ese tema. Hay una que no se puede, que fue... Bueno, después de la pandemia cerraron... Una vez una señora y la bajaron... Creo que eso fue Chichen Itza. Ajá, la que bajaron hacia Lepe. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Tú viste la que te mandé... Hay una pirámide que se... Es el centro del mundo, de la Tierra. Pero eso es mentira porque yo lo googleé. Yo lo googleé. Es que cualquier sitio pudiese ser el centro de la Tierra. Ese se llama el centro de la Tierra California, ¿no? Center of... Ajá, pero ¿cuál es el centro de la Tierra? Porque yo lo busqué. Yo busqué la vaina y había muchas de que cualquier sitio en el mundo puede ser el centro de la Tierra. Yo puedo decir... Estamos en el centro de la Tierra ahorita. Pero tú... Estamos en el centro de la Tierra porque si tú lo ves de una perspectiva, estamos en el centro de la Tierra. Tú viste lo cagante que se ve ese lugar, ¿no? Es en California, se llama Fresquito, una vaina así. Tú viste lo cagante que se ve ese lugar. Sí, pero viste que es una pirámide. Sí, 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 sí. Y es dentro de una... Pero ese lugar me dio miedo, no iría. Es como una catedral ahí. O sea, como que me dan ganas de ir, pero a la vez no me dan ganas de ir. Más que miedo, yo creo que es como medio secta. Parece como de secta. Tú viste el video que te mandé de las dos chicas hablando. Sí. Pero es como una secta. Pienso que es como una secta. Es raro, ¿viste? Sí. Y que lo construyó los Rothschild. Por eso mismo. Es como secta. Es como medio Illuminati. Sí, sí, sí. Medio élite. Pero, ¿sabes? Si ponemos a... Yo creería más que un centro del mundo... Porque también dicen que en Ecuador está el centro del mundo. Bueno, es donde pasa. Ajá, exacto. Pero hay una parte en Ecuador que dice que es el centro del mundo, que es donde la gente va y pone huevito para que no se caiga y la vaina. Entonces, como que... También se dice que en África, en una parte de África... También se dice que en el Mount Shasta es la entrada, el centro del universo. Es la entrada, el centro del universo. Entonces, como que... No sé, pero ellos... ¿Sabes que cualquier persona puede decir que... Yo no soy terraplanista, pero... Cualquier persona puede decir cualquier cosa. Sí. Yo creo más en que la tierra es hueca. Eso es lo que yo creo yo. Y siempre lo he dicho. Siempre he pensado eso. Bueno, eso lo dijo Einstein. Sí. Einstein tiene esa teoría. Ya, yo... Y muchos... Muchos inteligentes... No soy terraplanista, pero me decís centra... Dentista. En cierto punto, sí, puede haber un... Centratentista. Mucha gente no estará de acuerdo y van a decir, pero ¿cómo es posible, Abelardo? Si adentro está el núcleo de la tierra donde está caliente. Yo siento que hasta cierto punto y después... O golfista. Yo no he ido pasando a la tierra. Yo no puedo... O sea, yo creo que es hueca. Pero eso es mi creo, ¿sabes? No puedo decir, es hueca. No, no, no. Porque yo no sé. Porque no sabemos. No sabe nadie. Capaz hay un núcleo que es este lugar donde está todo mega caliente y lo que nos vendieron en los libros. Es que ahí está hasta cierto punto que podemos llegar a no sé cuántos miles de metros porque ya no tenemos equipos para que aguanten ese calor a llevar. Exacto. Me imagino que debajo de ese calor, si llega a ser hueca, es pasando ese calor. Exacto. Pasas ese calor y llegas a otro punto. Lo que no entiendo es que esto me lo podrán explicar biólogos marinos. Ese calor puede ser la división entre el mundo interno y el externo. Como los mares, como hay mares tan profundos. Hay un video que explica desde lo más, por decirte, desde lo más pequeño hasta lo más profundo. Marico que lo quiera. Y es increíble todo lo que hay abajo. Mira, háganse el favor, si están ladrillados. Es un video que está en TikTok por ahí. Si están ladrillados en algún momento, háganse el favor de buscar el tema de cómo... Sabes que tú puedes ir al Titanic abajo. Pagas no sé cuántos miles de dólares. Son 60 mil dólares una vaina así. Ok. O no sé cuántos... Son bastantes miles, más de 50 miles. Y tienes que... Puedes bajar. Son cuatro horas, hueón. Cuatro horas. Pero bajas en submarino. En submarino. Yo lo vi por... El canal de Alan por el Mundo. Alan por el Mundo es un influencer y un youtuber muy bueno que es blogger. Y... A pesar de que él no tuvo la mejor experiencia porque creo que... Él como es youtuber, él quería grabar todo y tienen GoPros por ahí. Y no... Como que no le querían dar el footage de la vaina. Entonces él como tuvo un problema, pero igual lo documentó súper increíble. Yo no sabía eso. Y... Como... Tenemos un amigo en común y me estuvo contando el peo de la vaina. Y yo, mierda, déjame chequear, a ver. Entonces, déjense esa tareita. Si quieren ver, ponen Alan por el Mundo y ponen... Ponen cómo va a bajar para... Son cuatro horas de camino para abajo y son... Y es candela, bro. O sea, hay un momento que no tienes... Como que la comunicación sí se pierde. Hay un... Va un cruz gigante. O sea, es un peo, marico. Y no hay luz. Ahí no llega la luz, papi. Eso son... No sé si son como kilómetros y todo para abajo. ¿Y cómo? ¿Cómo harán? Eso es lo cagante que debe ser, men. Que tú estés allá con esa presión. Claro, la presión de los oídos también. No, bueno. Me imagino que tú estás en el... ¿Cómo harán? ¿Verdad? ¿Cómo será el tema de la presión si estás dentro de un submarino? Me imagino que te has diseñado para eso. Ahí lo explica más o menos. Sí. Lo explica muchísimo. Pero, men, es cagante, güey. Porque tú vas... Un vidrecito, una vaina ahí. Se ahí abrica. Sí, porque el humano solo puede aguantar esta cierta profundidad. Y ciertos relojes también. Que te dicen que water resistance. Que te dicen dos mil metros. Y pum. Doscientos metros. Si no se... Te muere. Marico, sí, güey. Esa es una loquera. Esa vaina del centro del... ¿Han encontrado pirámides dentro del fondo del mar? Imagínate. ¿Cómo se llama la canción? Yonaguni. 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 Ahí pongan Yonaguni. Yo no sé si Abbon hizo esa canción pensando en eso, ¿verdad? Puede ser. ¿Quién va a hablar de Yonaguni si lo único que hay en Yonaguni son restos de Atlantis, güey? Capaz alguien le dijo. Mira, esta canción... Igual que a Osuna cuando sacó los Anunnaki. A ver, algo ahí, un chochito ahí por la sospecha. Claro. Pero, y... Pero, bueno, entonces... Una pregunta, cuando tú, cuando... Por lo menos en las pirámides de Egipto, me imagino que hay lugares, sarcófagos que no han abierto todavía, que hay lugares donde no han llegado, ¿no? O ya llegaron a todos. Mira, hay un tipo que entró, ya te voy a buscar el nombre. Porque... Yo noté el nombre del... Yo noté el nombre del tipo. Que es la única persona que lo han dejado entrar en ese... Que lo han dejado dormir. Y él hizo un libro... ¿Y por qué a él? Porque Jalobola es un escritor muy famoso. Él se llama... Paul Brunton. Y ustedes pueden buscar el libro. Se llama A Search in Secret Egypt. Ese libro. Y Paul Brunton, Jalobola... Él es un escritor muy famoso. Y él Jalobola como que, mira, déjenme dormir dentro... O sea, que él se quería entrar a la pirámide. Y tuvo vainas paranormal... Un poco de cuentos paranormales. Que hizo el libro por eso. Y es la única persona que ha podido dormir adentro. A nivel de que a través de meditaciones, a pesar de que estaba muy cagado, a través de las meditaciones fue que lo marico fue una loquera. Claro. Y llegaron como que unas... No sé si unas almas. Algo llegó diciéndole que tú no deberías estar aquí, que no sé qué, man. Tienes que ir de aquí. De repente como que fue medio cagante eso. Y a través de las meditaciones, pum, pum. Llegó y pasó a la otra parte. Y lo llegaron por... Le dieron un paseo por dentro de la pirámide. Los espíritus. Sí, lo sé, lo que sea. Quiero leme el libro, Juan. Quiero leme el libro y nada más pasar de todo ese peo. Porque es la única persona que ha podido estar adentro. Y quiero saber. Quiero ver la historia, Juan. Quiero ver la... Porque es un bicho durísimo. Es un británico. Claro. Y, marico, te podrás imaginar. Es la única persona que puede hablar con base. Porque la pirámide como que tiene un... Y que no puede mentir. No, y que tienen una regla que hasta cierta hora como que tienen que cerrar juro, que no sé qué vaina. Y entonces dijeron, mira, te quedas, pero aquí tienes que amanecer. Y ahí te quedaste. Y es completa oscuridad y toda mierda y toda locura. Marico. Súper loco. Me imagino que con velas. Sí, weón. Pero sí, me imagino, weón. Quiero léeme ese libro. De pana. No, porque ese lugar debe estar... No, maldito, pero debe tener de todo. De todo. De todo. En todos los tipos de energía. Hay muchas cámaras. Todos los tipos de energía. Está la cámara del rey. Pero no la cámara de la que estamos grabando. Exacto. La cámara... No hay bastante cámaras, como la cámara secreta de Harry Potter. Exacto. Hay muchas cámaras... Me imagino que estas películas... O sea, estas trampas, como las películas que pisas una cerámica y sales un pocotón de flechas ahí, serpientes, vainas. Hay que ver si las películas serán así. Yo creo, ¿no? No sé. O sea, por algo existirán. O lo inventaron. Sí. Indiana Jones, todo ese pedo. ¿Tuviste La Momia? Sí, claro. Marico, qué peliculón, ¿no? Claro. Y La Atracción también. ¿La Atracción? La Atracción en Universo. Ah, La Atracción en la Momia. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que me he montado, no me acuerdo. Pero fue de cargita. Te cagas en un momento. Buen actor, por cierto. El de... El de La Momia. El de... ¿Cuál era el...? Que se convirtió en arena y todo. El protagonista era este pana... El Coco Pelado. Ajá. Se me olvidó el nombre, pero... ¿No era Brandon Fraser? Marico, no me acuerdo. No sé cómo se llama. Papiadito este que ganó ahorita el Oscar. No sé. O sea, yo sé cómo se ve él, pero no sé cómo se llama. Claro, ok. Pero sí, hueón. El tema de las pirámides es burda peculiar, hueón, porque siento que, por lo menos eso, los cristales y vainas, que nosotros no lo estamos poniendo como un cuidado... ¿Los cristales? ¿Por qué los cristales? Porque los cristales siempre se dan al lado que tienen poderes que nosotros no hemos entendido todavía como... O sea, este cristal. No, pues sí, pero es que no es esa escala, es una piedrita. Comparado a los cristales, ¿verdad? ¿Dónde? Que te marico, te... Que producen energía. Todo se atraía, por lo menos en las teorías de Lemuria y Atlantis, cuando existían. No, el mundo no era como ahorita, que era con electricidad y vaina. La electricidad que le metió Edison. Esta vaina estamos hablando de que a través de los cristales hacían las armas. Con los cristales hacían los poderes curativos. No los poderes curativos, vamos a decirlo como la medicina. La medicina era a través de la... Vamos a ponerle ese nombre para que la gente lo entienda. A través de los cristales. Bueno, las pirámides creo que eran puntos energéticos, ¿no? Claro, también funcionaba como puntos energéticos como para que según... En algún momento hubo otra luna creada por el hombre, que la pusieron porque la luna... O sea, que la luna es como un campo, una vaina energética que básicamente como la pirámide estaba conectada con la vaina, entonces como que... Pero no era suficiente. Entonces tuvieron que recrear una luna para tener más, pues. Ok. Entonces también en Arkansas, se dice que en Arkansas hay unas... Yo iba a decir Arcángel. En Arkansas hay demasiadas cuevas de cristales y que casi que ni han descubierto. Entonces como que... Hay vainas que no le estamos parando bolas como tan sencillas que... Pero esos cristales me imagino que los están explotando para venderlos, ¿no? No, no los han descubierto. Pero, ¿cómo así? O sea, se sabe que en Arkansas hay bastantes cristales. No, 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 pero no te hablo de Arkansas. Hablo en el mundo. Descubren cristales y ya... En Colombia hay unos cristales verdecitos. Y los agarran para venderlos. Hermano, eso es un negocio. Cuesta billete, que nada más te conseguiste una piedrita así. Por eso. Es mucha plata. Es un negocio durísimo. Una piedrita así en Colombia. Exacto. Igual que el del cobalto. Pero también en Arkansas debe ser, marico, cristales normales, pues. No como que diamantes. Exacto. Cristales normales que los puedes conseguir en Arkansas y vaina, pero que son para este tipo de cosas. Yo creo que eventualmente nosotros... Creo que nos faltan unos cuantos años. En ese tipo de cosas, según lo que yo he leído, en ese entonces, en Atlantis y Lemus, estaban más avanzados que nosotros ahorita. En otras cosas, no. Por lo menos en la medicina. Vamos a decirlo como en la medicina. Porque el mundo era distinto. O sea, nosotros tenemos una... En este documental de Netflix, el tipo también lo dice. Dice... Él dice, según yo, o sea, según él, el humano, nosotros, tenemos como una amnesia de que no nos estamos acordando de lo que pasó en ese entonces. Como que a través de las generaciones se nos ha ido olvidando. ¿Y cómo? ¿Y por qué se nos ha olvidado? No sé, weón. Tú puedes tener cuatro hijos y dentro de... Perdón, cuatro generaciones después de ti. Y en cuatro generaciones ese tipo no vas a... ¿Tú sabes quién es tu catarabuelo? ¿Tú sabes algún cuento de ellos? No, se pierde, marico. Entonces, estamos hablando de miles de años. De 40.000, 50.000 años. Estamos hablando que Jesucristo fue hace 2000. Claro. Bueno, la cosa es también... Es que para tú... Para tú sabes quién es tu bisabuelo, tienes que tener información física. Pero se va. Se pierde. Sí. Y más con los incendios que han habido, por lo menos el incendio de la librería de Alejandría, que esa vaina se perdió. Se perdió. Se perdió. Hay historia, weón. Hay... Demasiada historia. No, y no solo el incendio. Los libros... Las informaciones la tiraban al río. Sí, no sé cómo que... No, y llega un punto que... Al río. Vamos a hacer la tarea fácil. La tarea fácil. Tú le cuentas algo a una persona. Esa persona se lo cuenta a otra persona. Con unos detalles distintos. Esa persona se lo cuenta a la otra persona. Con 20 detalles distintos. Y termina, ve, en cinco personas. Le contaste una vaina y la vaina es como que, marico, pero yo no dije eso jamás. Y así se ríen los chismes. Así es generacionalmente con las vainas. Sí, dicen que sí. No, que tu abuelo era tal. Entonces, te empiezan a decir, no, que Abelardo... Es gay. No, aparte, pues. Abelardo, no sé, weón, no sé, tenía un poder de que, marico, cada vez que se sentaba aquí, agarraba la vaina. Entonces se va exagerando la vaina. No, es que Abelardo, weón, le evitaba en el mueble. Entonces llega otro. No, es que Abelardo le evitaba en dos generaciones más. Le evitaba en el mueble y tal. Entonces llega un punto que dentro de mil años, pintan a Abelardo como un dios. La Biblia. Te pintan como un dios. Y no es que eres un dios, simplemente eres una persona extremadamente inteligente que te acordás de tus vidas pasadas, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre de... La Biblia, weón. O sea, sí, todo esto que estás contándoles puede ser la Biblia. Claro. O cualquier libro sagrado. La Biblia es un, al final... O cualquier libro sagrado. Es un escrito, como sí, exacto, como... O sea, que lo puedes tergiversar y cambiarle toda la información. Como el Popol Vuh. Exacto. Como... ¿Qué otro libro así? Popol Vuh me suena como chicle. No, eso es Popol Vuh. Popol Vuh. Popol Vuh es un libro... Me gusta Popol Vuh para una marca de chicle de 99%. ¿Algún momento? Popol Vuh. Popol Vuh. Popol Vuh. Pero sí, weón, yo creo que la vaina se va como medio olvidando, medio vaina. Entonces hay información que nosotros vamos... Como que reinventando otra vez. No, que inventamos la... Pero hay cosas que en ese entonces no estaban más avanzadas que nosotros. A mí me encantaría es hacer regresión. Para saber si tuve vidas pasadas o si esta es mi primera. ¿Te imaginas que esta es tu primera vida? Mi primera vida. ¿Y que estás en un rookie? No, pero la estoy matando si es mi primera. O sea, si es mi primera vida la estoy rematando. Está jovencita, está jovencita. Sí, no, y... ¿Puedes hacer? ¿Te lo puedes hacer? Sí, tengo que ver. Tengo que... Eso es trabajo. O sea, es dedicarle tiempo a las meditaciones. No, y buscar a alguien que te sepa hacer la... Y exacto, y hacerme la... La regresión bien. Exactamente. A nosotros te lo compré. ¿Tú te llegaste a terminar el de... O lo llegaste a empezar el de muchas vidas, muchos maestros? No, lo tengo en cola. Lo tienes ahí, ¿no? Lo tengo en cola, lo tengo en cola. Es buenísimo. Pero también porque tú me contaste bastante en el episodio. Claro. O sea, no estoy en cero, pues. Claro. Tengo la información de... Este tipo de aquí en Florida. Igual que Edgar Cayce. Edgar Cayce es una de las personas más legendarias en este tiempo de tema. Y él también hacía regresiones a la gente y él... De hecho, me estoy leyendo uno de él, que es el poder de la mente, donde está haciendo regresiones y él tiene todas las cosas anotadas también. Edgar Cayce es como el papá de todo el mundo que habla de este tipo de cosas. Es el que más credibilidad tiene. O sea, todo el mundo habla de Edgar Cayce, pues. Yo tengo como... Ahorita estoy leyendo como cuatro libros a la vez. No, no, no. Que la diga, ¿no? Que la diga. Sí, que la diga. Yo trato de... A veces con dos me vuelvo loco. No, es que estoy en cuatro... ¡Ey! Qué feo suena eso. O sea, tienes que tomar un shot ahí todo. Sí, no, no. Que sepa. Eso merece un shot. Pero menos mal te diste tu frenazo tú mismo. ¡Epa! Sí, no fue horrible. ¡Epa! Edgar Cayce fue aún. Averigüen sobre Edgar Cayce. Edgar Cayce es... Me estoy leyendo... Es el que frago, pues. Mira, perdón. Decir a mí también. Comedy Bible. Te acompaño, mano. The Bible of Comedy. Comedy Bible. Sí. Me estoy leyendo en 19... ¿Tú no te habías leído el Comedy Bible? ¿El The Bible? Lo había dejado por la mitad. Ah. Se lo había prestado a un amigo y mi amigo no se lo leyó. Me lo devolvió. Y como yo te estoy haciendo stand-up de nuevo... Que mamá, voy a estar prestando el libro que te llevas por la mitad. Claro, porque yo me agrandé. Yo sé hacer comedia. Ah, yo sé hacer comedia. Es iroso. O sea, hace un coño. Léete esa mierda. No vale, marico. Comía, Ibai. Yo le... No, yo ahorita me lo estoy releyendo. Pablo, porque ves... O sea, lees cosas de gente dura. No, no solo eso. Es... Lees... Yo me lo leí. A una jeva... ¿Tú te leíste conmigo o no? Exacto. ¿Tú te lees a la jeva también que... Hace tiempo. Que la chama es dura. Yo te recomendé el comedia, Ibai. ¿No te acuerdo? Sí. Ok. Sin yo ser el bicho que comía. Pero sé que a mí ya me lo habían recomendado bastante y por eso me lo compré. Claro, que es esta... Y te dije, marico, cuando empezaste a hacer esta andoblade en Chinchorra, te dije, papi, el comedia. ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo cómo se llama ella. Pero ella hace como una recopilación de... Ella también como que... No recopila, pero escribe mensajes de amigos comediantes de ella, que son todos unos duros. Con quotes. Sí, quotes. Entonces, son chistes también. Se me fue el nombre también. Elizabeth. ¿No era Elizabeth? Algo así. Ella tiene otro libro también, se llama Stand-up Book, algo así. Que creo que fue el que Led comentó. Lo que no sé es si hay comedy bible en español. Yo creo que no. Debería haber. Deberían hacer como una traducción, porque ahí, coño, la gente que lo quiere leer en español. Me estoy leyendo una novela de George Orwell. Ay, yo creo que por eso lo leíste por la mitad, porque tú no hablas tanto inglés en ese entonces. Ah, también. No, no, no. Sí, sí, sí. No, yo lo dejé por agrandado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, estoy, o sea. Esto no fue 2018, una y así. Sí, pero yo, ni siquiera agrandado. Era más como un tema de. ¿Qué risa agrandado? Era más como un tema de ya no estoy haciendo stand-up. Entonces, ya no lo necesito. Mira, yo creo que eso funciona para todo. Para lo que tú quieras hacer, para guiones, si tú quieres ser guionista, si tú quieres ser algo con. No, y que la tipa te dice como que. La comida es muy amplia, weón. Si tú quieres ser guionista de stand-up, guionista de comedia, deberías montarte a ese stand-up por lo menos algunas veces. Mira, yo me estoy leyendo también este libro que se llama The George Orwell, que es un gran escritor, que se llama 1900... Es una novela. 1984, no sé si tú llegaste a ver. No. Es como un peo de una dictadura, así medio... 1984 de George Orwell. Muy buena. Papi, increíble. También me estoy leyendo. ¿Qué más me estoy leyendo? Estoy leyendo muchas cosas a la vez. Ah, me estoy leyendo Make Your Bet. Este libro está buenísimo. Es un tipo que estuvo en la milicia, en la Marine, y el tipo habla de cómo los ejercicios que hacía en el Marine le ayudaron en su vida para ser mejor persona. Claro. Más que todo... Párate temprano, la disciplina. Sí, la disciplina, weón. La disciplina. Literal, cuando el tipo... ¿Hiciste la cama? No, pero el tipo dice no solo hacer la cama, es literal hacer la cama bien. Porque tú puedes hacer la cama, pero tienes que hacerla bien. Sí, weón. Dejarla planito todo así, planchadito. Yo soy más enfermo con eso, marico. Yo me pongo, papi, y la plancho con la mano así. Sí. Porque... Soy fastidiosísimo con la... Porque literalmente... Porque para eso es... Y si está así, pues la dejaste cualquier... No, no, no. Una bien. Oye, cuando eres Marine, como que eso lo ven. O sea, tú hiciste la cama, pero... Ajá, ¿le hiciste bien? Mira, aquí está mal. Treinta... Burpees. Treinta... Cuenta push-ups y sesenta... Y sesenta vueltas por la tierra. Abdominales. Y sesenta vueltas por la tierra, verga. All right. Por eso. Y que, pero señor, bueno, ahora te vas a dar ochenta vueltas. Dale más, dale más. Pero sí, weón. Make your bed. Muy bueno. Está bueno. No me lo he terminado. ¿Cómo se llama el último? No me acuerdo. Cuando me lo termine, te digo el nombre. Eso lo viste por ahí. Lo vi en TikTok. Lo viste en TikTok. Lo vi en TikTok. Y te digo, me lo voy a comprar. Sí, me lo voy a comprar. Y te lo compraste. Sí. Burde bueno. Todo, que vuelves como los libros basados en la carátula, en el título, es que uno se interesa en el libro. No, y que también sea como, no sea tan largo. Sí, pero que sea, todo es también el, o sea, yo siento que tú puedes tener un buen libro. Pero si una buena carátula y un buen nombre, no lo compro. Y puede ser increíble, puede ser easy read y puede ser todo. Pero yo siento que el paso uno es que tenga una buena carátula y un buen título. Es el paso uno, para yo comprarlo. Paso dos, hacer un buen libro. Pero yo siento que para hacer un buen libro tú necesitas que te lo compren, ¿no? Lo malo es que si tienes un buen título y una buena carátula, pero el libro es así. Yo le tengo pánico a esos libros. Ahí sí no provoca. Cero, cero interés en esos libros. No provoca. Y lo peor es que tengo varios así. Pero les doy larga. O sea, los tengo para léemelos y les doy larga. Eso es muy barico. Claro. Los libros de este pana... Más de 300 es mucho, marico. Más de 300 es mucho. Los estándares es 200. 50. Más de 250. 270. Ajá. Yo creo que la mayoría lo llegan como 280 para no llegar a 300. Sí. Pero 280 por ahí. No, yo aprendí a revisar el número de páginas cuando yo me compré el de David Icke. Que es así. Cuando me llegó ese libro, yo me quería matar. Yo siempre en Amazon cuando... Yo quería que más ese libro. En Amazon yo siempre veo las pages. Claro. No, yo después de eso... Cuando dice 400 y pica, yo... Sí. Este era de casi 600. Es así ese libro, pero mucha información. Verga, men. 600 es mucha, weón. Sí. ¿En cuánto tiempo te lees un libro de 600? Tiene que ser muy bueno. Marico, tiene que ser demasiado bueno. Tú sabes que yo escuché una vez un comentario de que... ¿Cómo era la cosa? Que tú no vuelves o tú vuelves a la cárcel. Tú vuelves a la cárcel. Ah, tú vas a la cárcel. O no, tú vuelves a la cárcel o vas a la cárcel si no te terminas un libro. ¿Cómo es la cosa? Tú vas a la cárcel o vuelves a la cárcel. O sea, como que ya fuiste a la cárcel, saliste y te metieron otra vez. Porque... Ah, ya. Tú vuelves a la cárcel si haces estas dos cosas. Si no te terminas un libro y si escribes en tu nombre en la cárcel. En una pared. Verga, qué feo eso. Sí. Porque estás escribiendo tu nombre ahí. Como que tú perteneces ahí, pues. Eso tiene más sentido. Eso tiene más sentido. El de libro yo... El de libro es medio raro. El de libro sí. Yo no me termino yo... Pero lo peor es que ya están ladillados en la cárcel. Que yo estoy seguro que escribiría mi nombre por lo ladillados que están. Y ya de repente después... Coño, mano de él. Verga, yo no había pensado en eso, pero es verdad. Claro. Está como marcando territorio, ¿sabes? Sí. O pongo otro nombre. El mío. Pongo aquí, Abelardo. Para que esté dicho, venga. Y de repente... Nos meten a mis primos. Una semana después ya tú has pasado. Mano, pero soy inocente, hermano. Digo, verga, nos metieron preso. No, no. Sales tú y yo te digo, ira, me tiran a mis cuatro primos presos. A los cuatro primos que se llaman Abelardo. No entiendo, o sea, porque si se llaman Abelardo, nos metieron preso. No entiendo qué había pasado. Y yo por dentro que... Y faltas tú. Y faltas tú. Y faltas tú. Y seríamos un gang de puros Abelardo. Puros Abelardo. Puros Abelardo. Sería rechazo. Sí, güey. ¿Nadie aquí haya ido para la cárcel? Sería cool invitar a alguien que haya ido para la cárcel. Pero que... Invítame a mí. A ver, tú fuiste. Yo tengo la historia mía, güey. Pero solo tú lo has contado. Yo creo que lo conté una vez. No lo he contado. No, yo creo que no. Pasaron muchos años. Ese es el título del episodio. Pasaron muchos años para yo... O sea, pasaron tantos años para yo superar esto y que no me diera vergüenza. Claro. ¿Sabes? Como algo... Como que marico, ¿por qué? Pero fue injusto, güey. ¿Qué pasó? ¿Cómo empiezo yo este cuento? Qué buen cuento, ¿verdad? Que no habíamos echado este cuento. Yo creo que lo echamos una vez en Patreon, pero hace años. Sí, probablemente yo lo eché en Patreon. Hace años. No, pero ya la gente está intrigada. Esto fue hace... Diez años. O más. Voy yo con un amigo... O más. ¿Ah? O más. O más. Voy yo con un amigo, Giancarlos Rosario. Uno de los morochos, por cierto. Ok. ¿Tú conoces a los morochos? Él fue para la cárcel también. Bueno, uno... Que por cierto, el hermano que era policía hasta hace poco... No sé si sigue siendo policía. Es el que nos metió presos a nosotros en el video del perreo criminal. Exacto. Que hubo una polémica una vez de que Israel y Abelardo fueron presos, y la van, y el tema... Eso no tiene nada que ver con la historia que voy a contar ahorita. Porque la gente decía, ah, ¿dónde que Abelardo sí fue preso esa vez? Exacto. No. Se echamos, es amigo mío, y él era policía, o es policía, y él nos metió de mentira. Era para el video. ¿Qué olas que uno se vuelve viral con ese tipo de cosas? Bueno, alguien grabó, alguien de afuera grabó la vaina, etcétera, y la gente pensó la vaina, pero en el video, él nos metió de... Que sale en el video. Uno se vuelve viral, pero hay gente que no... Bueno... ¿Tú le has contado eso a gente y te han dicho en serio? Hoy en día me hace orgulloso, en verdad. No, no, está cool, obviamente, pero... Es como lo que estábamos con Giancarlo, que es un amigo mío de nosotros, venezolano, que lleva mucho tiempo acá, y le decimos, no, Sachafine. Y el hecho nos dice, ¿quién es Sachafine? Sí. Y yo, ¿qué bolas que hay gente que no sabe quién es Sachafine? Sí, hay gente que no sabe. O sea, venezolano, pues. Sí. Ajá. Bueno, este también se llama Giancarlo. Es el hermano Daniel. De hecho, si quieren ver el video que el amigo mío nos mete preso, que es el hermano, son morochos, por cierto. Entonces, pueden poner Israel y Abelardo, el perreo criminal, y al final del video van a ver la vaina. Exacto. En fin. Si fuiste ahorita, bienvenido. Volviste otra vez a ver el podcast. Entonces, Giancarlo y yo vamos al Ultra, en Miami. Estoy hablando de 2013, 2014. Ultra Music Festival. Están empezándose vines, weón. Empezándose vines. Ok. Hace tiempo, hace 10 años. Están vines fugitivos. Sí, weón. Entonces, vamos al Ultra. Teníamos cuatro tickets, porque venían unas amigas con nosotros. Resulta que estamos llegando ya al Ultra. No, chicos, me ríos. Panas, weón. ¿Qué pasa? ¿Tú piensas que todas las mujeres se pueden coger la mano? No, no, no. No, uno puede tener amigas también. Para los vivos, para los vivos. Las mujeres también tienen sentimiento. ¿Qué pasó? Para los vivos, para los vivos. Bueno, entonces, vamos para ahí. Tenemos cuatro de entrada. Resulta que las chamas, al final, no van ahí. No puede. Mierda, Giancarlo. ¿Qué hacemos con estos tickets, marico? Son dos tickets y cada ticket del Ultra cuesta plata. X, marico. Te estoy hablando que en ese punto, para que se hagan la historia mejor, yo estoy en chores y un tank top, una camiseta. Ok. De esas que no tienen calor de Miami. Llegamos y yo le digo, bueno, marico, vamos a hacer algo. Vendemos estos dos tickets y con lo que nos den con los tickets, ese es el dinero que vamos a usar dentro del Ultra para agua, cerveza, lo que sea que vamos a comprar adentro. Y así no tenemos que llevarnos la cartera, la vaina, esa saltadera, el Ultra, tú sabes cómo es, se nos va a caer la vaina del bolsillo. Entonces, vamos ahí. ¿Ustedes tenían cuántos tickets? Cuatro. Cuatro. Uno para él, uno para mí y las dos de las chamas. Ok. No iban ahí. Marico, iban como, ¿qué? ¿500 dólares perdidos? Claro. Dijo, bueno, vamos, lo vendemos afuera. Llegamos al Ultra, estamos caminando y en toda esa calle, el que ha ido para un concierto, el que ha ido para el Ultra específicamente, ustedes van a ver ese gentío de tickets, 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 tickets. Pregunta, ¿eran tickets para los tres días o para un solo día? Para un solo día. Ok. Creo que era el último. Era el último día, de hecho. Ok. Creo que era el último día. Entonces, llegamos. Todo el mundo, ticket, 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 marico, era una vaina absurda de tickets. Ok. Y nosotros, bueno, venga, agarra tú dos tickets, yo agarro dos tickets y el primero que lo venda, ya. Empezó porque vendes dos tickets. Claro. Dos tickets. No vamos a tener uno solo, sino que los cuatro, no, porque no vamos a vender cuatro, queremos vender dos, que son los tickets que no queremos. Te imaginas que los vendas tú, los venda él. No, estábamos cerca. Ah, no, vendí los vendas. Estábamos cerca, marico. Yo le digo, marico, ponte allá, yo me pongo aquí, ya, y entramos. Al lado de la entrada casi, güey. Claro. Y estaba soldado. O sea, no había tickets para comprar y no le estamos quitando el negocio a nadie. Claro. Entonces, marico, tal. En una de esas, marico, pasan tres, cuatro minutos, tres minutos, güey, y llega un tipo y me dice, ¿tienes ticket? Y yo, sí. Bueno, marico, me agarra así y me pone las esposas. Y yo, ¿ah? Ah, marico, a todas estas, quiero que se hagan la película de que habían, bueno, qué sé yo, para no exagerarte, sin exagerarte, habían 200 personas gritando tickets. Tickets, tickets, tickets. Agarraron al más pajugo, al más pajugo y le pusieron a la esposa así, tacata. Y yo, ¿qué? Y me ponen de la mano con otro tipo ahí, un afroamericano, me amarran y me amarran con él. Y yo, marico, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Yo no entendía. El pana, marico, y ya engaló en la esquina así, como que, ajá, como que tampoco entendía. Y otro pana como que me fue a saludar porque me vio afuera y, ajá, todo, marico, todo pasó así como que, what the fuck, güey, güey, me llevan para una parte, para allá atrás, para una vaina que tenía como los policías. Entonces llegan ahí, me sientan, imagina. Y no te podías ir con el pana con el que andabas, tipo, mira, vamos a correr para allá. Vamos. De dos, marico. Y corren uno para allá y el otro para allá y... No, tú eres, marico, porque yo soy inocente, güey, no estoy haciendo absolutamente nada malo, marico, nada malo. Estoy viendo dos tickets que me sobraron, el show está sold out, o sea, el show está sold out. No es un, el ultra no habían tickets como que, verga, me estoy parando a quitarle el negocio a nada. No, 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 no. Tengo dos tickets, al lado de 200 personas vendiendo tickets, porque todo el mundo está vendiendo tickets, y al pajugo que agarraron fue a mí. Me llevan para una vaina para atrás. Me sientan, empiezan a preguntar, los bichos así como que burde panas y todo, los policías, ah, qué malo. Me empiezan a preguntar, bueno, resulta que el otro afroamericano tenía como, estaba vestido como de ciclista. Marico, le quitan como que la vaina del pantalón y ha sacado ese poco de billetes debajo del pantalón. O sea, yo estaba vendiendo tickets. Pero serio, pues. Vendiendo, marico, mierda, qué bola. Y el bicho como, marico, me revisaron, entonces yo, mamá, estoy en un chore y una camiseta, o sea, no tengo nada. Tengo esos dos tickets. Y le explico la situación, no, me sobraron estos dos tickets y la verdad, pues, no tengo nada que esconder. No estaba haciendo. Entonces, ah, no hay vaina, tal. Me empezaban a preguntar de mi vida, de la vaina, escribí un reporte ahí, una vaina. Y le había dicho, me empezaban a preguntar, yo estaba trabajando en este entonces, en Cisneros Media, haciendo audio. Eso vendría siendo Benevisión de aquí de Miami. Y yo estaba trabajando de ingeniero de audio de Benevisión, de Cisneros, pues. Entonces, le estoy diciendo, mira, tal cosa, tal cosa, ¿no? Y yo trabajo aquí, tal cosa. No, bueno, coño, sé que eres un buen muchacho. No, no, tranquilo, marico, tú un ratito y ya te vas a ir para el coño. Me dijeron, no, sí, ay, bueno, tranquilo, marico. A todas estas yo tengo mi teléfono. Y yo le digo, no, 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 te esperas un ratito y yo voy para allá. O sea, me lo dijeron así, no te bajan. O sea, mejor ya te, ya, ya no, te vas a ir para el coño. Marico, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Hay como un buscito ahí, marico, en una de esas me dicen, ven, ven para acá. Y yo, me meten en el bus, marico. Y yo, ¿qué es esto? Marico, me llevaron preso y metieron un poco de gente. Como 10 nada más, en verdad. No llegaron a 15. Había uno solo que tenía como que era una pinta medio rara. Otro lo agarraron que si, y todos los casos eran estúpidos. Uno lo agarraron que si metiendo una pepa en una botella de agua, y yo se le iba a meter y lo agarraron como metiendo la vaina. Otro lo agarraron armándose un porro. No. Otro, y a mí me agarraron en esto. Y era como que, ya ves, marico. De toda la gente que está aquí, no hay, hay gente mala en ultra. O sea, hay gente vendiendo drogas, haciendo pocas vainas malas, marico. Claro. Agarraron un bicho armándose un porro, un bicho metiéndose una pepa para pasarla bien. Y a mí, este pajugo, weón, lo agarraron, ¿sabes? Vendiendo dos tiques. Y era como que, marico, ya ves, estos policías son unas brujas. Son unas perritas. ¿Les ha cagado en serio de eso con la gente de verdad? 15. Marico, me llevan. A todas estas, me entero cuando salí. Me entero que metieron en todo el fin de semana, porque es viernes, sábado y domingo. En todo el fin de semana metieron a 100 personas presas nada más. 100 personas presas. Y eso soy yo. Mamá, huevo. No metieron, o sea, son unos cagones, marico. No meten a la gente de verdad mala, weón. Eso se lo voy a decir. Ojalá un policía aquí está viendo esto. Son unos cagones, marico. Son unos cagones. Ojalá ya no haya sido así. Fue hace 10 años. Ojalá hace tiempo. Pero son unos cagones. Y estoy seguro que deben haber policías cagones. Cagones que le da caga, marico, agarrarse y meterse a la gente mala de verdad. Agarraron un pajo que estaba vendiendo dos tiques. ¿Qué le sobraron? Entonces me pusieron un cargo de business without a license. Yo estoy haciendo negocios sin licencia. Negocios sin licencia, hermano. No estoy haciendo negocios sin licencia. Le expliqué. Estos dos tiques los agarramos. Mira, no traje ni la cartera porque la plata que nos van a dar por estos tiques es la que yo voy a usar adentro para gastármela. Para aguas, lo que quiera, comida. Para drogar, para drogar. Para comida, marico, ¿no? Que voy a estar pendiente yo de esa mierda. Entonces, nada, marico, me llevan para allá, para la cárcel de Doral. Me llevan para allá. A todas estas, mis amigos, como que viendo, no entraron, marico, para los ultras. Era pendiente de mí y me fueron a buscar y todo para la cárcel de Doral. ¿Y qué tal la experiencia dentro de la cárcel? Marico, terrible, horrible. Horrible. Demasiado frío. Frío. Frío, pero, marico, candela, candela. ¿No te vestieron de naranja? Yo estaba ligando que me vestieran de naranja, solo que naranja si haces una felonía. Ok. Yo no hice felonía. Claro. Es un Missy Miner. Missy Miner es un caso túpido. Claro. Entonces, yo estaba diciendo, marico, que me metan felonía por el frío. Me meten el deseo que yo quería que me pusieran felonía nada más por el frío, güey. Claro. Y me metieron con un drug dealer ahí en una celda con un drug dealer. ¿Lo cuadraste y mira, mano, ¿a cuánto? No, marico, yo traté de hacerme lo más pana posible de ese bicho porque yo decía, marico. ¿A cuánto, a cuánto, a cuánto? O sea, fue cuando yo me di cuenta, bro, estoy en la cárcel. Y reí que, mire, no tienes nada ahí. ¿Ah? No tienes nada ahí. No, yo sí me la pasé. Yo me dio la anzema de malandrito y todo, güey, porque era... O sea, allá adentro es como un tema de supervivencia. Claro. Y el único teléfono que yo me sé es el de mi papá, el único de la vida. Marico, me tocó llamarlo. Y te contestó. Marico, imagínate que te llama a la casa y te dice, esto es una llamada por cobrar de la... Claro, te dice y todo. Marico, cuando me... Sabes, a mí se me salían las lágrimas, marico, pero yo decía, a la vez decía, yo no puedo llorar aquí, estoy en la cárcel. Me van a coger, me van a... O sea, me van a ver... Claro, pero marico, ¿cómo tú le dices a tu papá? Estoy en la cárcel. Y que tú sepas que eres inocente. ¿Sabes? Que no hiciste nada malo. Yo papá me imagino que no te dijo nada. Claro, pero marico, tú le dices a tu papá, estoy en la cárcel, algo malo hizo. ¿Sabes? Como que... Y no dice nada malo, marico. Literal. O sea, yo sé que suena como que, verga, soy inocente. Y a mí todo el mundo dice que soy inocente. Marico, estoy echando la historia a la exactitud. ¿Cómo te vas a meter a la cárcel? ¿Cómo te vas a tener así por hacer estas estupideces? Cuando hay gente adentro mala, marico. Gente de panada que el ultra entra, gente mala, güey. Claro. Nada, marico, pasa. El punto es que a todas estas, eso... Tú puedes ir a sacar a la persona. Y eso se tarda 12 horas, marico, en que el proceso... Marico, eso es lento. Pasa un día. No, que vas a tratar, marico, un día. Y mis papás encontraron a mis amigos afuera. Ya eran mis amigos que fueron a buscarme en la cárcel. ¿Sabes cuál es un negocio? La gente que presta dinero para sacar gente de la cárcel. Claro, es que sales con veo. Y cobras intereses después. Yo tuve que hacer eso. ¿Ah, sí? Tuve que ir a un sitio a que me sacaran el veo. Exacto. Esa gente gana billetes, ¿ya? Porque ganas intereses después. Después fui a corte, güey. O sea, porque creo que te prestan 5 mil dólares y tú le tienes que devolver los 5 mil dólares con intereses. Ah, bueno, mira, vale a contar. Tuve frío como por tres días entero. ¿En serio? Sí, fue feo. Fue feo, fue feo. Por eso que yo le digo no la deseo, nada de eso nadie. Tuve como tres días, güey, usando suéteres. Ajá. En calor de Miami, usando suéteres. O sea, tienes que tener leche de que te agarren con suéteres. Marico, si van a la cárcel, estén bien vestidos porque si no van a pasar pálidas, marico. Y si van a hacer algo malo, tengan suéteres puestos. Irga, marico, qué frío. Y unos buenos pantalones. Y eso es para que no se peleen los presos. Claro. Y nada, marico, y te tratan como una mierda, güey. Te tratan como una basura, plasta de mierda. O sea, no tienes nada. Plasta de mierda. Te tratan malísima. Y ¿sabes algo, marico? Tuve como frío como por tres días. Eso fue como que medio chocante. Y cuando voy a corte, tienes que ir a corte, voy, marico, apenas me llama mi nombre, el juez dice, este es el caso más estúpido que he visto en mi vida. ¿Es el mismo? Dismissed. Ni siquiera me dejó hablar. Me dijo, este es el caso. Lo dijo así mismo, en inglés. This is the most stupid case I've ever seen. Vale que me dejó ahí. All right. Pero lo dijo como arrecho, como que, ¿qué es esto? No, no, no. Como que no tengo tiempo para esto. Claro. Qué estúpida. Sí, güey. Después tuve que hablar para que me quitaran eso. Tú tienes un chance en tu vida antes de, para que te quiten un cargo, tienes que ser un misdiminor nada más. Y no salgan tu... Claro. Eso, exacto. Está bueno. Y ya, tú como si no pasó nada. No pasó nada. No, tú... Ya no puedes, pero ya no puedes volver a hacerlo. ¿Cómo? No puedes volver a hacerlo. Obviamente. Claro, marico. Entonces yo le tengo como un... Fui a la lucha, no voy a volver. No me inviten. VIP, VIP. Se maman un huevo, chico. Vamos VIP, cabrón. Se vamos VIP. No, perdón. Y, marico, esa vaina de vendetica afuera, ya sí, no le tengo medio medio. Claro. Pero es que yo no hice negocio, marico. Claro. Pero te estoy pendiendo con esa vaina, porque hay gente que no le para bola a esa vaina. Cuidado. Y son unas brujas esos pacos que... Son unas brujas de los pacos que andan metiendo preso a la gente a lo loco. Coño, metiendo preso a la gente a lo loco, sí, güey. ¿Qué es eso, marico? Pero bueno, esa fue mi historia. Espero que la hayan inspirado y que sean mejor cada día. Y que no hagan lo malo. Ojo, eso me enseñó a que tengo que ser mejor cada día en el simple hecho de... Marico, yo no quiero estar ahí. Hagan lo bueno. Jamás quiero volver a esa mierda. No, es verdad. Y eso que esto es dorada la disifrinita, esa cárcel. Claro. Si te van para allá, para Ohio. Ah, y después me... Ah, esta es otra anécdota de la vaina. Después me agarran, te meten en un bus de la mañana para salir. Y me llevaron a la cárcel de downtown. En un bus ahí. Ahí sí me leyeron con puros malandros, marico. Estaba medio cagado en ese bus de carcelero. ¿Vos de carcelero eso que ves en la autopista? Te iban a meter mano. Estaba en una gritadera, una vaina. Y yo decía, marico, yo voy a... O sea, quiero que no se den cuenta que yo existo. Para que no me la agarren conmigo, una vaina. Entonces te llegan por un punto, marico, que hace más frío todavía. Que tienes que estar sentado ahí como en una sala, espera. Esposado. ¿En el bus estás esposado? No, no, no mentira. Esposado, creo que no estás esposado ahí. ¿En el bus estás esposado? Sí, estás esposado. Creo que estás esposado. En el bus sí estás esposado. Ok. Y estaba en la vaina de downtown, esperando que te llamen, que es cuando te vienen a sacar. Si nadie te saca, te quedas otra vez en downtown. Porque te llevan a downtown, downtown es la casa de verdad. El dólar es como detención nada más. Claro. Y te sacan y te dan tus bolsas con tus cosas que te quitaron. Teléfono, te quitan la vaina, te quitan la vaina, te lo dan, marico. Y después el walk of shame. Te sueltan como un perro en downtown. Te sueltan en downtown. Y después fue, marico, al nivel de que te sueltan como un perro. Te soltaron en downtown como un perro. Y no tienes nada de teléfono. Estuve, marico, tuve que ir por un software y pedir un teléfono, una vaina, mano. Me prestar el teléfono, que no sé qué, vaina. Llamar y decir, estoy aquí tirado en downtown, vengamos a buscar a mi papá. Qué horrible. Entonces, así como perro, marico. Entonces, no vuelvo ahí. Claro. Pero bueno, no hagan lo malo, muchachos. Eso te lo digo a ti. No, yo hago lo bueno siempre. Cuidado. Papi, siempre. Siempre, siempre. Como buenos americanos. No vuelvan a, no hagan nada, no le den excusas para que para esa gente detenerte. Como buenos ciudadanos. Sí, huevón. Muchositos, muchositos por la libertad. Dale, pues. La libertad es bella, ¿viste? Una, una. No, increíble. Y la libertad de... Eso me enseñó mucho. La libertad afuera, ¿viste? También. O sea, porque tú puedes estar afuera libre y puedes estar sin libertad. Sí, también. La libertad que te da hacer lo que tú quieras. La libertad que te da poder trabajar en lo que te gusta. La libertad que te da poder... Papi, literal, respirar. El tema del frío es... Claro. Oíte, eso sí es lo que me dejó. La libertad de ser... La libertad. La libertad de ser tú mismo. Hay gente que anda pretendiéndose otras cosas. Total. Los quiero, muchachos. Espero que les haya gustado este episodio. Los quiero, muchachos. ¡Gracias! 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 Gracias.